Llegó el momento de grabar de nuevo y hablar del Deportivo Cali de nuevo. Estoy preocupadísimo con el Deportivo Cali, inquieto con el cuadro verde y blanco. En menos de 10 días, quizás unos 15 días va a comenzar la liga de nuestro país, de nuevo, la liga número 2. Deportivo Cali no tiene nómina, no tiene rumbo, no tiene caminos, no tiene proyección. No se ve un proyecto, no se ve algo que impacte, algo que genere credibilidad y tranquilidad a sus hinchas, al cuerpo técnico y al grupo de jugadores. Pinto está que saca el hopo ya. Chao, me abro de este cuento. Le era incumplido hasta más no poder. Yo decía en un video pasado que Pinto era ese tipo de hombre que tenía que aplaudir a la gente del Deportivo Cali porque ha estado al frente. Y en la verdad, ha estado al frente. Pero, no sé hasta dónde le alcance la cuerda al técnico santandereano, que siendo otro técnico, hace rato se hubiera ido del Deportivo Cali. Lo único que pidió para quedarse en el cuadro Deportivo Cali era que le mantuvieran la nómina al día. Y el Cali no está al día. Dicen que están esperando que entre un billete, que ya está el billete, que ya está metido donde tiene que estar la plata, que una vez haga el canje, como cuando a uno le pegan en cheque, papá, tiene una plata para pagar, para ponerse al día. Bueno, pones el día. No, porque Cali no se ha puesto el día. Para por lo menos pagar una quincena, dos quincenas, una plata y estabilizar un poco la nómina. Pero esto es un remedio de momento, porque ese remedio llega y después de nuevo el Deportivo Cali está otra vez metido en el ojo de huracán, no tiene con qué pagar, el billete no ha llegado. Y cada día es un círculo, y el círculo, y el círculo. Y los directivos del Deportivo Cali, ¿qué? ¿Quién da la cara? ¿Quién sale a hablar? ¿Quién le dice la verdad a sus hinchas? ¿Quién le presenta a sus hinchas, a sus seguidores, una carta, un proyecto que diga, vamos así en este semestre? Así vamos. Con problemas, con vicisitudes, con inconvenientes, vamos a ir así. Vamos a afrontar este semestre de esta manera, vamos a trabajar de esta manera. El dinero, esperamos encontrarlo de esta manera, vamos a contar con esta plata. Y este semestre, hinchas del cuadro Deportivo Cali se van a trabajar de esta forma. Nadie sale, porque no hay ningún proyecto escrito. Y si lo hay, lo quiero ver, y una vez lo vea, digo, ah, wow, están callados porque lo tienen. Y la verdad que está. Silencio un bique. Hay un proyecto del Deportivo Cali. Hoy no hay nada, ninguno sale a poner la cara, simplemente hay una división carta aburridora, ya patética. En el cuadro verde y blanco, entre directivos. Uno en la esquina, piririrín, otro en la otra esquina, piririrín, suena la campana. A ver, a qué hora se pueden agarrar. Y el hincha, nada. Si quieres que tu marca aparezca aquí, escríbeme. Tenemos la mejor empresa de marketing. Para que tu marca, para que tu negocio, no solo consiga nuevos clientes, no solo suba en ventas, sino además aparezca mucho mejor en redes sociales porque ya somos un equipo de marketing grande. Aquí puede aparecer tu marca. O si simplemente quieres estar en los 120 segundos del gato, el show del gato, y suena libre de humo, me escribes. Llegan jugadores y dicen, juego en el Deportivo Cali a bajo costo porque le quiero dar la mano al cuadro verde y blanco. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Nadie sirve. Y el otro día, este se va, este se va, habla Puche, el de la Asociación de Jugadores, y dice que lo del Deportivo Cali ya está al borde, que ya no hay cómo, no hay cómo. Pero yo sí quiero que haya una convocatoria, una rueda de prensa. Hermano, planteen el peor escenario, planteen el peor escenario para que el hincha apoye ese peor escenario a sacar adelante y que ese peor escenario no exista y ese hincha que ha estado ahí presente con el Deportivo Cali, empuje al cuadro verde y blanco, lo empuje para que ese peor escenario no se dé. Pero planteen algo, dejen de pelear entre ustedes, señores y asociados, bájenle ya, bájenle ya, el que le está jodido, está jodido y nada de nada. Si vas a comprar carro en Miami, Christian de Toyota, con el pasaporte te consigue el préstamo en la Florida. Y en Nueva York está George García con el pasaporte te consigue el préstamo para el carro nuevo usado. La situación súper compleja, no hay camino, nadie habla, Pinto está que saca el hopo, creo que lo va a sacar como están las cosas, no se sabe a quién le van a dar el Cali, a qué va a jugar el Cali este semestre que viene, ningún jugador sirve, porque de otra cosa la excusa que dan es que tienes muchos jugadores en la posición, muchos jugadores en la posición en el Cali, ¿en cuál posición? Muchos puestos en el bus, pero muchos jugadores en una posición en el Cali, nada de nada. Miren, si son sinceros con el hincha, el hincha del Deportivo Cali sale a poner el pecho, sale a frentear, sale a ayudar, si son sinceros con el hincha del Deportivo Cali, porque no va a dejar hundir a su equipo del alma, no lo va a dejar hundir. El hincha del Cali está también en las buenas y en las malas. Pero díganle la verdad, presentele el proyecto de este semestre, presentele el proyecto, presentele un proyecto de un año, así vamos a trabajar un año, y ellos van a estar ahí. Muchos sabiendo que si venden un abono con una nómina pobre, lamentable, paupérrima, con la que no va a pasar nada, ellos van a estar ahí. Pero yo no puedo creer que tenga mayor capacidad de conseguir una nómina, equipos que uno sí sabe que no tienen un solo peso, y por lo menos consiguen un grupo de jugadores para que se pongan esa camiseta. Pero el hincha del Deportivo Cali ve que no hay absolutamente nada, por ningún lado. Voy a cumplir 30 años de periodismo y para celebrarlo voy a hacer un seminario gratuito para todos ustedes, se tienen que inscribir y además voy a sacar un kit especial de los 120 segundos del gato para recoger fondos, para ayudar a una escuelita del Distrito de Agua Blanca para que le compren los útiles a sus estudiantes de muy escasos recursos económicos. Vale, un abrazo señores, que tengan feliz tarde.